Una maravilla, una maravilla, fue Elena Rocher que cantó el tema de Andrew Lloyd Webber, No llores por mí Argentina, de la famosa comedia musical Evita, que Lloyd Webber tuvo un éxito gigantesco en Estados Unidos, en el mundo entero, con un guión de Tim Rice. Este señor, Tim Rice, hizo una jugada muy simple, conoció el libro, se apropió, se lo entregaron, no sé qué sé cuánto, de Mary Main, Mary Main, que se llama La Mujer del Látigo. Este libro es un rejunte de los peores rumores que la oligarquía profirió sobre Eva Perón. El rumor o la calificación, y dime de qué hablas y te diré de qué careces, pero también dime de qué acusas y te diré qué quieres ser. Quieres ser lo que acusas. Es decir, siempre, siempre, siempre la oligarquía argentina acusó a Eva Perón de ser una prostituta trepadora. El mismo Andrew Lloyd Webber o Tim Rice, este, dijeron, es la más grande trepadora después de la Cenicienta. Lo cual es un chiste apreciable, pero también desveñable, porque, bueno, en lugar de referirse, este, digamos, al señor Henry Ford, este, o, bueno, o a la señora Merkel, por ejemplo, se refiere a Eva Perón. La película, la película la hizo Madonna y la dirigió Parker, Alan Parker, se estrenó, tuvo poco éxito, Madonna ni siquiera fue postulada, nominada para el Oscar. Pero la historia injuria profundamente a Eva Perón. La caracterización es una chica de pueblo que utiliza su cuerpo para arribar al poder, ¿no? Es la llegada al poder a través de la prostitución del propio cuerpo. O sea, una prostituta constituida por la ambición. La primera conquista de Eva Perón es la del cantante Agustín Magaldi, a quien usa para llegar a Buenos Aires, según esta película. También se insinúa que la madre de Eva, doña Juana de Barguren, regentea un burdel en el originario pueblo de Junín. O sea, Evita no sólo es una prostituta, sino que creció en un prostíbulo. Evita llega a Buenos Aires y su ascenso, inescrupuloso, según esta comedia musical, sigue su rumbo. Su cuerpo es siempre su instrumento. De esta forma conquista a empresarios radiales para hacerse actriz y a militares para acercarse a su meta más ansiada, el coronel Perón. En una fiesta junto a uno de estos militares, que no es más que un peldaño en su carrera de ambiciosa y trepadora, impúdica, en una fiesta se encuentra con Agustín Magaldi, quien animó la reunión con alguna de sus viejas canciones. Evita le dice, refiriéndose a las viejas canciones, Veo que tu número no ha variado demasiado. Y Magaldi le echa una ojeada al milico que la acompaña, luego la mira y dice, veo que el tuyo tampoco. Está todo dicho, ¿no? Es una respuesta ingeniosa, pero para marcar cuál es el número fundamental que practica Evita. Y ese número se practica en la cama, ¿no? Es el número de la entrega del cuerpo para trepar en la cama, ¿no? Es el número de la entrega del cuerpo para trepar en el escalafón del poder. Y volvemos, volvemos, ya volvemos. No se vayan, ya volvemos. ¿Querés enterarte de qué hablaron Bolívar y San Martín? A pensar de todo. Seguimos escuchando. A pensar de todo. A pensar de todo. Esto es A pensar de todo y estamos tratando el gigantesco tema Las grandes putas del cine. Y aquí estamos analizando la versión que da el film Evita, dirigido por Alan Parker e interpretado por Madonna. Desde ya quiero decirles que Madonna, cuando llega el momento del cáncer, se embaraza. En la realidad se embaraza, ¿eh? Se embaraza. Queda embarazada. Por eso en las escenas de cáncer se la ve tan gordita a Madonna, por más que le pongan polvo blanco por toda la cara para mostrar que se está muriendo. En cambio, una actriz argentina que llegó a la cumbre haciendo de Eva Perón, cuando se acercaba a la escena del cáncer, llegó a los 33 kilos que pesaba Evita cuando se moría de cáncer. Hablo de Esther Goris, que protagonizó el film argentino Eva Perón, que fue una respuesta a la injuria, digamos, madonista de Parker y de Lloyd Webber y Tim Rice. Bueno, en fin, esos dos tipos. Entonces, cuando Magaldi le dice a Evita, vos tampoco cambiaste tu número, claramente lo que quiere Tim Rice, el guionista de la película, y todos quieren que entendamos claro que Magaldi le dice, nena, seguís siendo la misma prostituta de siempre. Y aquí, en esta película de Parker, igual que en el musical, aparece una especie de Juan Pueblo. Juan Pueblo, un personaje que interpreta al pueblo. El tipo habla pestes de Evita durante todo el film. Es una revista, dice que es una revista, una ladrona, porque se roba la plata de la fundación Eva Perón. Una represora, una dictadora, una demagoga, una enemiga de la gente decente y de la democracia. Nada menos. Todo esto lo dice. No obstante, la acusación que este personaje, que interpreta al pueblo, según lo dije, y que en la obra, en la comedia musical, era el Che Guevara, sobre esto tenemos que hablar, era el Che Guevara, que para los yanquis, es mucho más aceptable, que Eva Perón. A Eva Perón la odian, pero al Che Guevara, que era marxista, que era guerrillero, que hizo la revolución cubana junto a Castro, no, lo quieren. Quizás porque se llama Guevara Lynch. Y bueno, y eso a los norteamericanos siempre les atrae más. En cambio, a Eva la detestan. Y hay otra película peor, una miniserie con Five Dunaway, que es repugnante. También este personaje que hace Antonio Banderas, la acusación del principio al fin, es la de prostituta. Es mala porque es puta. Y se acabó. Pero Evita, como adecuadamente deben hacerlo las putas en los folletines, se muere. No de tuberculosis, de cáncer. No sólo se muere, sino que agoniza. Largamente la vemos morir, tan largamente como la garbo en la dama de las camellias. Y ya se sabe, la muerte purifica todos los pecados, hasta los de las prostitutas, hasta los de Eva Perón. Así, durante la escena del sepelio, Banderas, o Juan Pueblo, se acerca respetuosamente al féretro y lo besa. El pueblo ha perdonado a la Evita puta, porque la Evita puta, tal como corresponde a una puta hecha y derecha, que sabe saldar sus deudas, sufrió como una perra y al final se murió. Que descanse en paz. Ahora es buena. La puta buena es la puta muerta. Esta película, que a mí, la verdad, me desagrada bastante, y más que lo que hizo Madonna fue un mamarracho, fue para mí, bueno, soy parte muy interesada, pero fue para mí ampliamente superada por la película Eva Perón, en la que Esther Goris hacía a Eva Perón, Víctor Laplace, a Perón, dirigió Juan Carlos de Sanzo, y el guión, bueno, lo escribí yo, lo escribí yo de punta a punta. Entonces, ese guión me llevó mucho trabajo. No necesitaba estudiar mucho, porque yo había estudiado mucho sobre Evita. Pero era muy difícil hacerlo, porque todo el mundo esperaba la respuesta a la injuria de Madonna, ¿no? Tenés que hacer la Evita buena. Y yo no quería hacer la Evita buena. Yo les decía, ustedes no entienden, a ver si nos ponemos de acuerdo en esto, ustedes no entienden que si Evita, de jovencita, usó su cuerpo para trepar, no tenía ninguna otra cosa para llegar a hacer algo. Y ella sí, quería hacer algo, ambicionaba ser algo en la vida, porque era una bastarda, porque no tenía padre, porque cuando fue al entierro del padre la echaron. A ella, a los hijos y a la madre. ilegítimos, les dijeron. Entonces, Eva, sí, es muy posible, pero cuando encuentra a Perón, se enamora de Perón o del poder que Perón representa o de la pareja de poder que pueden ser. Y además, Evita se enamora del pueblo. Y aquí hay algo muy profundo en lo que tenemos que pensar. Eva Perón y el pueblo peronista, que también es bastardo, porque el pueblo pobre no tiene nada, no tiene linaje, no proviene de padres ilustres como el pueblo de la oligarquía. Entonces, hay dos bastardillas que se unen aquí. La de la luchadora social, Eva Perón, y la del pueblo que la ama, porque el pueblo la ama. Ahora, lo que yo propuse, le propuse a De Sanzo, mirá, y a Sokolovic, que era el productor, miren, si hacemos una Evita santa, es un horror, porque Evita no fue santa, caramba. Fue una mujer con pasiones, con ambiciones, y hay que hacer un personaje. Entonces, hagamos algunas cosas que hizo y que son muy cuestionables, pero bueno, ella era así. Entonces, hay un rumor, una anécdota que dice que durante la huelga ferroviaria de 1951, Evita recorrió los lugares donde se concentraban los huelguistas ferroviarios y los íntimó a levantar la huelga. No hay ningún documento de eso, no hay nada escrito, porque no está comprobado, sí está comprobado que ella salió, pero no está la grabación de ninguna de esas reuniones. Entonces, como todo escritor, vi la oportunidad de recrear por completo una de esas escenas. Total, nadie iba a poder decirme nada si no había constancia alguna de eso. Y aquí vamos a ver a una Evita que no es una santa, que tiene un carácter, la verdad, de mierda, y se lo va a hacer notar a los ferroviarios. Entonces, aquí está una escena siempre recortada y puesta en internet que es Evita y los ferroviarios, la huelga de 1951. Y ahora vamos a escuchar eso. Ya va. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista, es una huelga contra el movimiento obrero, una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros, el que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me sale. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatia. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No. Eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también les juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones? ¿Y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se lo dio Perón. ¿Y a Perón le están haciendo una huelga? ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. ¡Comedio! ¡Mierda, compañeros! ¡Mierda de la oligarquía! Eso es cierto, compañera, pero en el 45 no ganó la oligarquía. Ganamos nosotros. Entonces, de ellos no esperamos nada. Pero de ustedes, el general Perón, esperamos todo, compañera. Decime, ¿vos sos peronista? Sí, peronista, compañera. Bueno, entérate entonces. También Perón y yo esperamos cosas de los peronistas. Ante todo, que no nos hagan huelgas. Que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lame culos de la oligarquía de Jackie Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien, en la nueva Argentina el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros. Por más socialista que se diga. Señora, permítame que... ¡No permito nada! ¿Sabés quién defiende esta huelga, compañeros socialistas? El diario La Prensa. ¿Qué pasó? ¿Se volvieron socialistas los gaysapás que se llevan la vaca en el barco cuando van a Europa? ¿O será que ciertos obreros los obtusos como vos le están haciendo los juegos a los enemigos del pueblo? Una huelga obrera apoyada por el diario de la oligarquía. ¿Pero dónde se ha visto? Hay que ser tarado para no darte cuenta, compañero. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí. Claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga. ¡Por 200 pesos de mierda! Para un obrero 200 pesos no son una mierda, compañera. Sí, lo son. 200 pesos al lado de la política social del peronismo, al lado del amor del general por su pueblo son una mierda, compañeros. Levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar. ¿Está claro? Esta no es una huelga obrera. Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Bueno, esta Eva Perón no es la Eva Santa. Esta es la Eva militante de carácter que se enfrentaba a una comisión de huelga y les cantaba todas las verdades que quería cantarles. Y sí, también podía amenazarlos. Bueno, esto es todo por hoy. No hagan huelgas, vayan a su casa porque Eva Perón era esta. Pero vamos a seguir con esta temática, con la temática de Eva Perón y con la temática de las grandes putas del cine. Bueno, y con todo, porque esto es A Pensar de Todo. Chao. 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 Chao.